Es un tema recurrente, pero vamos a dejar que Miguel Ángel Ortega nos hable con relación a esto que ha ocurrido en esta ocasión con el precandidato alcalde por Santiago del PRM, el señor Ulises Rodríguez. Miguel Ángel, buenos días para Cibao Despierta, buenos días. Buen día, buen día, yo quiero hacer saludarte y a través de este medio tan importante dar las declaraciones del lugar con respecto al incidente que se presentó con esa minivaya que es de la propiedad de mi empresa, Inversiones Doña Fresa. Bueno, mira, hay un tema claro en Santiago de que hay una competencia política en la que el candidato presidencial, Abel Martínez, actual alcalde, tiene prácticamente inundada la ciudad de vallas y de cajas de luces tipo Mupi y que hay personas allegadas a él que son dueños de empresas publicitarias, llámese una empresa que tiene vallas, canales de televisión y cajas de luces. Entonces, parece ser que ha chocado que esa minivaya que cuenta con su permiso tenga la imagen de Ulises Rodríguez. En tal caso, yo como propietario de esa minivaya, gerente general de Inversiones Doña Fresa, no estoy defendiendo directamente que la imagen sea de Ulises Rodríguez, sino defendiendo la estructura de la minivaya que tiene un costo de 70 mil pesos. Y si un desaprensivo, un delincuente, como fueron las personas que yo intercepté, que se iban a llevar la minivaya, se apodera de esa minivaya, pues uno tiene una pérdida.